Por qué no te diré, por qué no te dejas, no te doy el tío, por qué dejaste de amarte. ¡Oh! Cuántas veces los noventudos, me parece que nunca, cuantas veces los noventudos. Por amor, por un cícero, cuantas veces los noventudos, me parece que nunca, cuantas veces los noventudos. Por amor, por un cícero, hay amor. Un poquito más de retorno, la primera voz, por favor. ¡No, gracias! Un poquito más, gracias, eso, correcto, gracias, gracias. Un poquito más, gracias. Un poquito más, gracias. Un poquito más, gracias. Cuántas veces los noventudos, me parece que nunca, cuantas veces los noventudos, me parece que nunca, cuantas veces los noventudos. ¡Estas dado, señor, donde tú fue? ¡Ay, qué dolor! Para ti, por el nariz ¿Dónde te encuentras, amor marido? ¿Dónde te encuentras? Ven, que se me flanso te estás esperando Lo que me estás queriendo, que te va a querer, me quiero en ti Lo que me estás queriendo, que te va a querer, me quiero en ti La sola noche que no me descuento, momentos que dicen que vivimos La sola noche que no me descuento, la lluvia fue nuestro amor Tan solo hoy no me descuento, momentos que dicen que vivimos Tan solo hoy no me descuento, lo que me descuento es nuestro amor Oye, para mi primo yo, dedicado a este tema, con muchos amigos Y su pareja también, besos, a bailar y a gozar Y su pareja también, besos, a bailar y a gozar Y su pareja también, besos, a bailar y a gozar Y su pareja también, besos, a bailar y a gozar Y su pareja también, besos, a bailar y a gozar Y su pareja también, besos...